Oaxaca Oaxaca no solo ha sido cuna de importantes culturas, ha aportado también artistas de renombre internacional que han perfeccionado sus técnicas con paciencia, destreza y misticismo, ofreciéndonos piezas de excepcional belleza, como las fabricadas por Jacob Ángeles y Carlomagno, creaciones de una espléndida manufactura, que puedes disfrutar en cuatro manos, dos oficios, una iconografía, exposición que presenta el Museo de Arte Popular. La famosa artesanía, característica de San Martín Tilcajete, ubicado a 23 kilómetros de la capital oaxaqueña, tiene que ver con figuras llenas de creatividad y colorido, inspiradas en la fauna nacional como jaguares, tlacuaches y conejos, entre muchas otras especies. La imaginación de los artesanos nos ha dado a los alebrijes, monstruos fantásticos y multicolores que, pese a su aspecto, en realidad inspiran más ternura que horror. Jacob Ángeles es un artesano que revolucionó la forma de hacer alebrijes, fabricando piezas únicas, utilizando colorantes naturales y empleando métodos y herramientas poco convencionales. En los últimos años, Jacobo y su esposa María Ángeles han perfeccionado el arte de los alebrijes al crear un estilo propio de pintura miniaturista, caracterizado por una gran creatividad y excelente combinación de colores, que contiene elementos de la naturaleza, como flores y plantas, seres abstractos y símbolos de las antiguas culturas indígenas. A través de años de dedicación y diseño personal, Jacobo y María son hoy el referente obligado de la artesanía de Oaxaca, con resultados de extremo equilibrio estético que rozan la perfección. Su taller de San Martín Tilcajete, en Ocotlán, es un negocio familiar y un área de aprendizaje donde los interesados en el arte de labrar y pintar pueden aprender el oficio. Su proceso inicia con la selección de la madera de copal joven, que facilita el tallado manual y delicado, siguiendo la veta para dar forma a la figura que será terminada con un fino lijado, como sello de su estilo. La madera debe respirar y ser tratada al sol durante meses, a fin de evitar cualquier pérdida a consecuencia de plagas o insectos. El decorado inicia con la elaboración de pigmentos naturales minerales en el mismo taller, conocimiento que han obtenido con años de experiencia y exploración de su materia prima local. La paciencia, el trazo firme y los símbolos apotecas son el último paso para cerrar un ciclo creativo único en México. En San Bartolo, Coyotepec, localizado a 12 kilómetros de la capital oaxaqueña, existe una variedad de barro de color totalmente negro y con una textura terza que ha alcanzado renombre a nivel mundial de la mano de Carlo Magno, un artesano que se inspira en la riqueza cultural de México. Expresividad y realismo distinguen su trabajo. Sus padres, Doña Cecilia Martínez y Don Eleazar Pedro Carreño, transmitieron a sus ocho hijos el oficio de artesanos del barro negro. A la corta edad de cuatro años, Carlo Magno aprendió de su maestría y paciencia. Posteriormente, comienza a desarrollar su estilo, con más detalle, fijándose en ciertos elementos de festividades tradicionales que tenían lugar en el pueblo. El tema de la muerte siempre ha sido recurriente, en sus inicios como un relato y ahora lo hace de manera más conceptual, donde los elementos son meros pretextos para manifestar ideas con base en el imaginario de los pueblos. Carlo Magno empieza moliendo la arcilla en polvo. A continuación, se tamiza varias veces, agrega el agua y la cubre, poniéndola a un lado para descansar. Saca la cantidad que va a usar y añade agua hasta que la arcilla es maleable para trabajar. La parte que más le gusta es el modelado de la pieza totalmente a mano, ya que nunca copia o repite ninguna de sus obras. Antes de la cocción, se pule cada pieza con gran energía, alisando para cerrar los poros de la arcilla. Después, coloca las piezas en la sombra para secar lentamente y las pone al sol para que toda la humedad desaparezca. Las piezas se cuecen en un horno de leña por debajo de la superficie de la tierra. Cuando están completamente cocidas, el horno se cierra perfectamente para reducir la cantidad de oxígeno que llega al fuego y crear las condiciones que se traducirán en la coloración negra de las piezas. La decoración es entonces hecha usando apliques e incisiones. Jacobo Ángeles y Carlo Magno han sido un ejemplo a seguir. Tanto en la formación de talleres y transmitiendo sus conocimientos, como en el aspecto creativo, conformando obras de enorme calidad y aportando nuevos elementos constructivos. Estos dos artistas nunca habían exhibido su obra de manera conjunta, por lo que esta exposición resulta de suma importancia para la iconografía de México. La obra de nuestros artesanos se valora cuando se conoce. Penal Map 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 Gracias por ver el video.